Esta lucha es de todo 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 Sí, bueno, nosotros hoy tenemos una reunión con la comisión, verdad, con varias instituciones del gobierno para ver cómo va avanzando nuestros casos. O sea, de títulos de propiedad de acá nosotros pertenecemos al sector norte, ¿no? Y hay de diferentes sectores, del este. Pero nosotros del sector norte ya llevamos casi dos años en negociaciones y queremos saber en qué va el caso. Y esperamos que hoy nos tengan respuesta positiva, pues que no nos lleven de nuevo con el mismo cuento de siempre que ellos tienen para nosotros, de que vamos avanzando y no vemos el avance en ciertos puntos. Esta lucha es de todo Esta lucha es de todo Hoy el movimiento comunal nacional Federico Brito se encuentra en una entidad gubernamental como lo es el Ministerio de Vivienda, un ministerio que tiene que darle respuesta a la población. Venimos hoy a señalarle a ellos la necesidad de la tierra, la necesidad de que las personas que se encuentran aquí atrás en la parte frontal, que sepan que ellos tienen derecho a la tierra, que ellos no son extraterrestres, que ellos no son invasores, señores, que ellos no son invasores. Los verdaderos invasores en este país son los que metió Mireia, Martín Torrijo, Martinelli, Valladares, el actual presidente, que se han tomado las playas, los bosques, los ríos, los riachuelos, las quebradas, para invadirnos y meter minerías aquí con extranjeros y panameños fuertes. Lo que dice es importante que todas las comunidades que por este medio nos puedan ver, Mocona tiene las puertas abiertas para toda la comunidad que tenga problemas, porque es importante la unidad, es importante que las comunidades estén efectivamente fortalecidas con la unidad y la unidad es la que va a señalar el camino al triunfo, a la victoria, porque sin luchas no hay victoria y la pelea es peleando. El motivo de nuestra presencia hoy en esta acción colectiva de las comunidades es para entregar documentación al medio en donde nosotros estamos exigiendo que se nos dé el título de propiedad, ya que tenemos 23 años de estar residiendo en una comunidad y sin embargo hasta la fecha tenemos un título posesorio. Gracias al apoyo de Mocona nos ha ayudado en iniciar el trámite, el trámite está andando, hoy entregamos documentación y esperemos que lo antes posible logremos nuestro propósito que es tener un título de propiedad. Venimos en una gran marcha para exigir nuestro derecho, el derecho a la vivienda pero también a las necesidades básicas que tenemos, que es la falta de agua, la falta de luz y tener una vivienda digna. Venimos aquí al Ministerio de Vivienda porque es una necesidad que tenemos, así que venimos aquí a exigirle para tener algo digno que ofrecerle no solamente a nosotros sino a nuestros hijos. ¡Vivienda digna! Bueno hoy en día estamos en el Ministerio de Vivienda, tenemos una cita con la Comisión Interinstitucional de Gobierno, la idea es darle seguimiento a lo que ya se ha conversado, pendiente, el censo de evaluaciones sociales de nuestras comunidades y sobre todo de una vez por todas que haya un interés en negociar en buenos términos en función de detener los desalojos, los procesos de desalojo que hay, que son ilegales a todas luces que la vivienda sigue siendo un derecho humano y así lo estamos defendiendo y además de eso reclamar que en medio de las negociaciones la gente tenga acceso en nuestras comunidades a los servicios básicos para la vida, entre eso el agua y la electricidad. Esos son puntos esenciales que se van a plantear hoy, lo que es el servicio básico del agua y la electricidad. De no haber la intención del gobierno de brindar estos servicios a las comunidades que están negociando, da muestra de que no hay una intención real de negociación. Esa es la posición del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito y con esa intención vienen hoy nuestras delegaciones a espera de subir entonces a la conversación con esta Comisión de Gobierno. Pero hablamos de construcción de unidad no para ir para atrás, hablamos de construcción de unidad para ir hacia adelante, hacia líneas estratégicas de transformación que para nosotros tiene una sola palabra, que es la construcción de una patria latinoamericana autogestionaria y socialista. para la justicia, la experiencia que tiene una cauna de actividad científica paraтировar a los enos أertos buscate todo. Gracias.